Y la dirección del Partido Revolucionario Moderno advirtió que defenderá con uñas y dientes el cumplimiento de la ley con relación al conteo de los votos y responsabilizó a la Junta Central Electoral de lo que pueda ocurrir el día de las elecciones. Como nos cuenta Yarilis Calcaño, el candidato presidencial del PRM, Luisa Binader, amenazó con no firmar las actas en los colegios electorales. El PRM está dispuesto a pasar de las palabras a los hechos. Durante un encuentro con directores de medios, representantes de la sociedad civil y del sector empresarial, la dirección de ese partido dejó claro que a toda costa defenderá el conteo manual a todos los niveles. No sea la Junta la que pueda llevar a ese asociero, sino que la Junta, aplicando la ley, colabore para que estas elecciones pasen como deben pasar. Es lo que queremos que cumpla la ley. Estamos seguros, completamente seguros, que la Junta Central Electoral también va a cumplir con la ley. No, la Junta va a cumplir con la ley, la Junta no va a cumplir la ley. Para los PRMistas, el sistema de conteo electrónico no garantiza transparencia, razón por la que ya han dado instrucciones precisas a sus delegados. Los delegados van a reclamar el cumplimiento de la ley, que el voto sea manual. En ese escenario denunciaron las fallas en el simulacro de los equipos, además del incumplimiento del cronograma por parte de la Junta Central Electoral. Porque el sistema no valida la legitimación de la boleta. Con círculos dibujados y con un garabato, como dicen, el escáner acepta la boleta. La reacción de los sectores representados en este encuentro no se hizo esperar. Temen que se produzcan situaciones complejas. Pues se advierte que esto pudiera degenerar en una situación que pudiera ser lamentable. Y por ello, nosotros llamamos a la sensatez de lo que son los actores del proceso, los partidos políticos. La participación ciudadana ha sido muy firme en señalar que todo esto se resuelve cumpliendo con el artículo 217, que obliga a que el secretario lea en voz alta, quien favoreció cada voto en los tres niveles. Y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que todos los partidos políticos concurran a estas elecciones satisfechos con los procedimientos que se van a aplicar. Hasta el momento, la Junta Central Electoral solo ha aprobado el conteo manual a nivel presidencial. Yarilis Calcaño, NCDN.